¡Suscríbete al canal! Ahí estaba ese respetuoso minuto, el canterano Ignacio Goma, rueda ya la pelota en Chapin, el cuero para Antonio Calamueve, el ex del San Fernando. ...con el proyecto de Pérez Herrera y se va a sentar todo mucho mejor ganando, pero bueno, cuidado ahí. Uy, Javi Casares que ponía el centro, la mano de José Manuel Camacho. Es Alberto Heredia y ahora Fran, llegamos al minuto 12 de partido, hay aplausos cerrados para esos socios que han renovado su compromiso con el Jerez Deportivo y que por el protocolo sanitario se han quedado sin asistir a este primer partido en Chapin. Avila se iba a la banda, pues se ha enfadado. Claro, parecía que era saque de esquina. La peina el de Aspen, la peina Mayor, mete el puño Manu López, el rechazo para Marcelo, ¡al palo! ¡Al palo Marcelo! ¡Aquí ha estado el gol del Jerez Deportivo! Yo creo que el pase fue bueno, un pase con tensión, muy buena esa es. Roba Javi Valenzuela, se puede venir el primero del Jerez, le pega Javi. ¡Qué lástima! Lo hizo todo bien, Javi Casares, pero al final se acabó metiendo un callejón sin salida, el que quiere escapar, el que quiere salir, Goma. Goma con Javi Valenzuela, se viene Javi Valenzuela, rasea, pelota para Cacobo, disparo de Mayor. ¡Qué parada de Manu López! Para negarle el gol a Boca Llena. Al Club Deportivo Rota, perdió la pelota con Herrero, el cuero ahora de Mayor para Javi Valenzuela. Le va a pegar Javi, le va a pegar Valenzuela. Muy fácil a las manos de Manu López. Tiempo Joaquín del Moral a rectificar. Goma de nuevo entregando a la derecha para Antonio Jesús. Ahí se viene el centro, ahí se viene el envío, la coloca. ¡Ah! Y por muy poco, no se acaba metiendo esa pelota dentro de su propia portería, Joaquín del Moral. El canterano despeja de nuevo el conjunto de Rota y ya no hay tiempo para más. Ese balón dividido al Queta. Ahora cargando el peligro del Jerez Deportivo en la izquierda con Fran Ávila. Se encuentra y se asocia con Jacobo. Jacobo con Fran Ávila, al centro de Fran Ávila. Al balcón de la pequeña, lo acaba despejando del chipión, lo acaba despejando Joaquín. Se viene Jacobo, Jacobo al segundo, para el gol. ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¡Ahí está! En esa jugada que trenzó el cuadro cubrido en la parte izquierda. La asociación ahora de Jacobo con Fran Ávila. Consiguió conectar de nuevo Ávila con Jacobo. Jacobo que metió el centro del segundo palo. Y ahí apareció el nuevo de este equipo. Ahí apareció el delantero centro. Ahí apareció el L.A.S.P. ¡Ahí apareció Alfredo Juan Mayordomo! ¡Más conocido como Mayor! ¡48 de la segunda! ¡3 de la segunda! ¡48 de partido! ¡Cerez 1! ¡Club Deportivo Rota 0! ¡Marco Mayor! Da todo lo que tiene. ¡Qué buena triangulación ahora del Jerez Deportivo! Gustándose Jacobo para Bello. Viene Bello dentro de la área. Ahí no le pueden tocar. Está detrás a su espalda. Joaquín del Moral. El disparo muy tímido con la derecha de Jacobo. Lo acabó atrapándolo. Acabó bloqueando entre guantes. Manece la brújula del Jerez Deportivo. Conecta con Bello. Bello el espacio para Goma. Viene Goma. Cayó Goma el rechace de Marcelo. Arriba. Yo creo que llegó muy bien Alquita. Roberto Heredia. De hoy, ¿no? El cuero arriba. Ojo que viene Luis Lara. Dentro de la área le va a pegar Luis Lara. Arriba. El disparo de Luis Lara. Del 9 del Club Deportivo Rota. Se ha quedado marchando al fondo sur de Chapí. Si el Jerez no cierra el partido va a tener opciones. Y esto no conviene. No conviene. Ezequiel. Ezequiel para Luis. Le pega en esa gestoforma. Daniel Lainez. El cuero se va a la derecha de la portería de Manuel. De José Manuel Camacho. Que lleva nombre propio. La de Antonio Bello. Antonio Bello. Antonio Bello. Intentó el disparo. El palo corto de la portería de Manuel López. Un herrero. Amaga Fran Ávila. Con fe de falta. Y ahora sí. Se va a acabar el partido. Se acabó el encuentro. El Jerez Deportivo consigue la primera victoria del curso. Lo han visto aquí en directo. 800 personas. Y también lo ha visto una cantidad muy importante de gente. En hogares de toda España y de toda Europa y de todo el mundo. Gracias al acuerdo alcanzado con 7 Televisión. Pudimos contar. Gracias. 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 Gracias.